Buenas, susaditas, susaditas Vale, me acabo de ver el C10 De Grand W Y, como decirlo Tengo que hacer un vídeo ya, o sea Haré un vídeo cuando termine, como pretendo hacer Con todos los animes que me estoy viendo esta temporada, vale De, me merece la pena este anime, después de terminármelo Pero Después de ver este C Tengo que hacer un vídeo Tengo que hacer un vídeo, o sea No sé cómo titular este vídeo Si, no sé si me he enamorado de este anime El mejor anime de comedia, cualquier clipbait así No sé ni qué mía te la pondré No sé si pondré algo de comedia o de tetas No sé, una de dos Pero es que necesito desahogarme un momento O sea, hacía tiempo Que no tenía tantas emociones Juntas en un anime En serio, no solo es Buena comedia, eso es Bastante fácil de hacer, por ejemplo Chio-chan Tiene dos cosas Que tiene este anime que también me gustan Una buena waifu, Chio, es Y aparte es mucha comedia y muy divertida Está igual Pero Lo que le falta Lo que Chio tiene Y este anime no Es que son chistes No es, digamos Lo que tiene este anime Gran Blue Que es química ¿A dónde quiero llegar con esto? O sea, antes de esto Para mí el mejor anime De comedia Que puedo decir tal cual Es Bobo Aún no he encontrado ninguno que lo supere Y lo dudo O sea, no hay nada mejor que Bobo Para cuando digas que Un anime de comedia Bobo No hay ninguno Ninguno que lo supere Y sé que La temporada tiene otro anime Que es To-bi ¿Cómo era? El de las chicas Pero he visto algunos Cortitos, ¿no? Por ahí Y es lo mismo que Chio-chan Es un anime que es Chistes Me explico No es una historia No tiene Continuidad Simplemente es Una zona Es como Lucky Stars ¿No? Chistes No tiene una continuidad No tiene una historia Simplemente son Una slice of life Con mucha comedia ¿Vale? Eso es fácil de hacer ¿Vale? Pues no me extraña Porque cuando vi un poco De este anime Antes de empezarlo Pensaba que era una Un intento de Pision School A ver ¿Por dónde fue Pision School? ¿No? Y dije Pues bueno Será divertido y tal Pero poco más ¿No? Y no Es Perfecto Gran Blue Es Per Perfecto Y no sé si es porque Literalmente Tiene todo O sea Para mí lo tiene todo Tiene historia Buen Bueno Buena Que combina muy bien Tiene una química Perfecta Entre personajes Cuando digo perfecta Es Perfecta No sé Cómo lo hacen Pero me parece Perfecta Incluso El personaje que yo pensaba Que me iba a caer mal Que es la pelo azul Porque es el tipo Personaje que Cómo decirlo Cuando todos los personajes Son extraños Ponen al personaje Que es normal Bobo Todos son extraños Y tienen a la pelo rosa Que es la más normal Y dice Oh Y reacciona Sobreactuadamente A todo Por la pelo azul Es lo mismo Pero En vez de que En Bobo Lo ponen Como que se nota Que está hecho Aquí no Aquella parte Forma parte De la historia No es algo Extra para esto ¿No? ¿Me explico? Aquí está bien puesta Todo es un grupo De colegas O sea Tenemos a la hermana Mayor Que está Literalmente Con el complejo De hermana pequeña Y quiere trincarse A la hermana Lo bestia Tenemos a la hermana Pequeña Que es Le encanta el buceo Ella está enamorada Del buceo Y todo esto Y no le cae bien Nadie más Solo quiere bucear Tenemos a la bisexual Que estoy Locamente Enamorado De ella No sé Que tiene esa mujer Pero me tiene Enamorado Seguramente Habré puesto una imagen De ella aquí Seguramente Uno lo sé Pero seguramente Habré puesto una imagen De ella aquí Estoy enamorado De esa mujer No sé que tiene Hacía tiempo Que literalmente No sé Cómo me he enamorado Y de Chucha también De Chucha De Chucha es por su cuerpo Es la chica Perfecta Pero ella es Y lo puedo decir No son las tetas A mí eso es lo que Me he contado Porque al fin y al cabo La hermana mayor Está mejor Y es pelinaranja No sé que tiene Esta mujer Hay algo que me encanta De ella Me encanta Simplemente me encanta No sé Tenemos a los dos A los dos Mazaos Hostia puta Los dos yoyos Qué puta risa De pavos Que son los Son senpais Comedia Pero a la vez Seguridad Es como un Son tíos que Viven la vida Tal cual Luego tenemos Al protagonista Que es Tonto más No poder El hijo puta Pero luego Es como No sé Es muy raro Y me encanta Es el más Que no logras hacer No sabes lo que No sabes lo que Va a pensar Como en este O sea en este El hijo de puta Yo he adivinado la escena He dicho vale Va a ser de las gilipollas Que va a decir Que no tiene la presión Y va a crear el típico drama De capítulo Y lo ha acertado Pero cuanto El tío ha visto la escena No ha hecho el típico escena De De Oh tía Pero que haces Tonta seguridad Y tal No ves que no te vamos a pedir esto No no El tío lo que dice Al cual Ah Que es por eso Yo pensaba que no querías ganarnos Hijo de puta Es un mamón Ah Y luego está el rubio otaku Ah El rubio otaku El puto rubio El puto rubio El puto rubio Que grande que es Si algo que De momento no me gusta Sería Los otros personajes Aparte del grupo principal Los otros amigos Que tienen Ellos Pero No me gustaron Cuando Cuando los Punieron por primera vez Luego me gustaron Luego me gustaron Mucho Yo que se No se por que Luego me hicieron Salvo el gilipollas Este que no para de Salvo el su normal Este que soy virgen Asqueroso de mierda Que nada más que novia Todo el rato De novia De novia De novia De novia De novia O sea El C Donde van a cortarle Al amigo El polvo Que literalmente Están en pelotas A la tía Y el tío Y van a Y vienen los hijos De puta Y se lo cargan Hostia puta Como pueden ser Tan hijos De puta Todos Pero es que El tío encima La ha cagado Ah si Me olvidaré de ti Pero Ole Ya que hemos cortado Me presentas a tus amigas Joder Es que Es que El humor Es super bestia Tío Es tan Algo No puedo O sea Como he dicho antes Tiene cronología O sea Es que es perfecto La historia es muy simple El pavo Va a Se ha mudado Para la universidad ¿No? Quería ser en la universidad Un nuevo esto Y bueno Va a ver a sus primas La prima Estaba contenta Porque me volvía a este Pero cuando me volvía Por primera vez Que está en bolas Es que Es que Es que no puedo Tío O sea Y a empezar Te va a gustar O sea No es Un anime Que tarde en gustarte No Te gusta capítulo 1 Si no Te va a gustar Tan simple O sea Tal cual El tío llega A la mierda Del buceo Y ve a hombres En bolas Y le van persiguiendo Por la calle Con la censura De mierda En el pene Y lo obligan a unirse Y el tío Se empieza a borrachar Y también Se desnuda Entonces viene la pava Y le ve Y dice Ah pues bueno Ya no tengo ganas de verte Pregunta ajena Y todo se va descubriendo Todos los personajes Lo que tienen y tal Luego se une la pelo azul Y empieza ya A formar las seis Se nota que a partir de aquí Ya no se van a unir nada más Todo empieza ahora Cuando se une la pelo azul Ya está el grupo completo ¿No? La química está Hecho Y ahora empieza el primer arco Y sería El Bueno no Técnicamente sería el segundo ¿No? Porque si empieza con eso Bueno pues sería cuando se une Por lo del tenis Así que empieza ahora Técnicamente el anime ¿No? Y no podía empezar ¡Zaz! Ven pa' acá ¡Shao! Son las luces de la noche ¡Coño! ¡Nada de pof! Ven aquí ¡Que me jodas el flipping! ¿Vas? ¿Te voy pa' allá? Bueno ¿Cómo voy a ir diciendo? Me parece maravilloso Magnificin ¿Cómo se diría? No veo nada que Que pueda agregarle No veo mejor anime y comedia Actualmente Y nada Me alegro mucho Me han pedido por comisión La verdad Porque seguramente No me hubiese visto Hasta que terminase No lo seguiría mensualmente Sinceramente sí Porque A primera vista No tiene nada Que digas tú Va Típica anime de comedia Sin nada especial Pero es perfecto Es Per Perfecto Porque como he dicho antes No solo comedia Es una historia Con mucha comedia Porque en este C Ha habido dramita Un drama muy bonito Pero que no ha perdido En ningún momento La comedia Maravilloso Es Es sencillamente Magnífico Es el perfecto Anime De comedia Sinceramente Sí Perfecto Sabe como explicar Una historia Como tener drama Como tener Evolución Y como nunca perder Su estilo de comedia Porque nunca los personajes Hacen alguna tontería Que digas tú Uy Esto no haría el personaje Ahora de golpe ¿No? No Todos son los hijos De todo el rato O sea Es algo Que tenéis que ver Sinceramente Sinceramente Sí Si queréis mis reacciones Están todos los precios ahí Os lo paso a mí Que se va a acabar Y lo que Para mí es El mejor anime de temporada Podría decirlo Tranquilamente Me cae todo a gusto Obviamente sin quitar Sin quitar Los que Overlord Anime nuevo ¿No? Bueno Nada más Si os ha gustado Da like Y decime que pensáis No sé si os estaba viendo Alguien más Ya sé que alguno me dirá Mejor anime es el otro No, no, no Yo creo que me digáis Sobre este anime ¿Qué pensáis de este anime? No digáis que alguno es mejor O algo así Pues realmente Siempre hay animes mejores Y para gustos colores Pero yo sinceramente Me he enamorado de este anime Me he enamorado Me he enamorado En todo Bueno Les pido Te he enamorado de este anime Te he enamorado de este anime